Los junté porque quería contarles que tomé una decisión muy importante. Yo quiero y necesito crecer. Y this is the moment. The moment. Hablé con Álvarez y Martínez y rápidamente nos pusimos de acuerdo. Voy a viajar a tu fondo de pantalla. Voy a comprar lo que quiera con un 50% de ahorro. Voy a ir al supermercado sin hacer cuentas. Puedo tener un préstamo a tasa cero. Porque a partir de mañana, como muchos de ustedes, voy a depositar mi sueldo en ICBC. 50% de ahorro en el rubro que elijas. Préstamo a tasa cero. 110.000 puntos ICBC Cloud. Depositar el sueldo en ICBC potencia a las empresas y a su gente. ICBC. El futuro nos inspira.